Buen trabajo de los hombres de Juanjo que dejaron en Valverde una buena imagen ante un contrario que se jugaba a seguir con opciones de ascenso 2-1 para los locales. En la primera parte el equipo de casa trató de ponerse por delante en el marcador y contaron al menos con tres buenas ocasiones para hacerlo. Sin embargo fue el Ajeciras B el que golpeó primero. Tras el empate de los locales con el 1-1 se llegó al intermedio. Cuando faltaban apenas dos minutos para el 90 Braulio acabó con las posibilidades rojiblancas marcando un gol que deja a los unubenses a tres puntos del séptimo y a uno del octavo. El Ajeciras Club de Fútbol B jugará contra la Palma su último partido en casa de la temporada el próximo fin de semana en la Menacha. En otro orden de cosas el juvenil A cayó derrotado en el campo del tiempo libre 3-0. Con esta derrota el juvenil algecirista pierde las pocas opciones que le quedaban de alcanzar el ascenso. El equipo volvió a caer en los errores cometidos en las últimas jornadas. Y el juvenil B se queda con la miel en los labios 2-1 un gol del San Bernardo a seis minutos del final dejó a los Algeciras sin el premio del ascenso que finalmente ha sido para el equipo sanroqueño.